Este día en la Agenda Deportiva les contamos que Andy Najar no estará presente en los partidos eliminatorios que se avecinan para Honduras contra Canadá y México y ha decidido enviar una carta a los aficionados en Afud y a los medios de comunicación pidiéndonos ser tomado en cuenta por Jorge Luis Pinto quien en reiteradas ocasiones amenazó a Landerlach por no cederlo El jugador explica en este escrito que por ahora le deja su lugar en las futuras convocatorias de la bicolor a otros jugadores que tengan el deseo de suplirlo Tras la carta enviada por Najar, la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras, FENAFUD se pronunció mediante comunicado donde expresa que respeta tal decisión pero que tomará cartas en el asunto si el técnico Jorge Luis Pinto lo pide El secretario de la FENAFUD, José Ernesto Mejía, fue el encargado de leer el comunicado donde la federación le respondía al futbolista del Anderlach de Bélgica Por otra parte, con la ausencia de varias de sus figuras, el equipo América de México llegó este día a Honduras para su compromiso ante Motagua correspondiente a la última fecha del grupo E de la Liga de Campeones de la CONCACAF Las Águilas Mexicanas acumulan nueve puntos en la competencia y con un empate ante el equipo Catracho estaría avanzando a la siguiente fase de la competencia internacional de la cual es el actual campeón El juego entre Motagua y América será este martes a las 8 de la noche en el Estadio Nacional de Tegucigalpa Los precios son los siguientes, Sol 50, Sombra 200 y Silla 400 lempiras Y en la jornada 13 del torneo de la Liga Nacional en un buen partido Olimpia venció 2 a 1 a Real España en el Estadio Morazán de San Pedro Sula Ambos equipos solo les valía ganar para sobreponerse al mal arranque del certamen que tuvieron Los goles para Olimpia fueron de Javier Estupillán a los 48 y Óscar Salas al 72 Para Real España marcó John Benavides al 56 Por otra parte el equipo Vida volvió a la senda del triunfo y se ubica en el tercer lugar del torneo de apertura al derrotar a domicilio 3 a 0 al Juticalpa FC Los seisbeños llegaron a 20 puntos y se mantienen en puestos de clasificación mientras los solanchanos se quedan con 17 puntos en el quinto lugar Y el equipo Real Sociedad venció 1 a 0 el equipo platense en juego correspondiente a la jornada 13 Los de Tocoa saltaron de la novena posición a la sexta al llegar a 16 puntos poniéndose así en puestos de clasificación El delantero isleño Kenzie Abbot Boden fue el anotador del gol Y primero fue ante Vida y este fin de semana ante Victoria El Honduras Progreso se vio mal en el Estadio Seibeño Victoria llegó a 15 puntos con este triunfo y salió del último lugar Mientras que Honduras Progreso sigue como líder con 25 a 4 de Motagua su más cercano perseguidor Y en noticias internacionales La Liga de España hizo oficial este lunes los horarios de la fecha 12 en la que figura el primer clásico entre Real Madrid y Barcelona de la temporada que será en el Santiago Bernabéu Blanco Siculés se disputará el sábado 21 de noviembre a las 11 de la mañana hora hondureña La jornada se disputará luego de la fecha FIFA de noviembre y la gran duda del encuentro es la presencia del delantero argentino Lionel Messi Por hoy es todo en los deportes